Los bloques por el radio urólogo se hacen notar en este tipo de exhibiciones Porque es el momento perfecto para poder azonar su equipo de sonido Así como este cuate que está lavando su auto, con la música a todo volumen Vamos a ver todos los elementos de este tipo de sonido que le montó Ahí se alcanzan a ver unos medios y tweets de la marca DC18 Y al parecer el subwoofer es un callone Ahora nos vamos a acercar No me he arrimado tanto porque está un poquito chillón este twitter Y se va a saturar el micrófono del teléfono Pero ahí vamos Y se va a saturar el micrófono del teléfono Y se va a saturar el micrófono del teléfono Por atrás, dale por atrás Ok, este es un Chevy modelo 2012 C3 Aquí le montaron 4 medios de 6.5 pulgadas de la marca DC18 Con sus twitters de la marca Orion Aquí en el piso de la cajuela le fabricaron una caja acústica para un subwoofer plano De la marca Pioneer Ahí está el amplificador mini de la marca mexicana Rock Series Ese es de 4 canales, es el que alimenta los medios y los twitters Ya montaron un restaurador de bajas frecuencias AudioBand Y este amplificador Hypnotic Es el que alimenta el subwoofer Pioneer Si ven un poco de desorden ahí en los cables Que alimentan las bocinas Es porque me comenta el propietario que Lo estuvo arreglando Toda la noche Ya no me dio tiempo de Darle un poquito más orden a los cables Nada más lo Lo conectó para poderlo traer Este domingo aquí a la Marquesa Para exhibirlo En este evento que es una Rodada de puros autos con bolsas de aire Por eso es que por allí Se alcanza a ver también el compresor Y el enorme tanque Y el sistema de suspensión De este Chevy modelo 2012 La temática de esta rodada Era puros autos embolsados Estamos aprovechando Para tomar algunos autos que traen Sistemas de sonido Sobre todo que lo están presumiendo Que lo ponen a sonar Esta es la unidad principal Que es una Pioneer Con su ecualizador Quantum Audio Aquí está El control de bajos Del restaurador Se trata de un Chevy Modelo 2012 El control de bajos